Estamos enviando el mundo Es difícil yo lo sé, no puedo decirte adiós Sé que no quisiera decirte, es difícil para los dos Quisiera yo mirar, esos tus ojitos bellos Sé niña de mi alma, tienes que marcharte lejos Pero pronto volverás, que así lo prometiste Sé niña de mi amor mío, pero tú te sientas triste Veremos amor mío, a estar juntos otra vez Mi corazón va contigo, a donde quiera que esté Crecemos vida mía, al tiempo y a la distancia Siempre estaré esperando, mi dulce día Tu llegada Grupo Maravilla, de Robin Reviñar Es difícil yo lo sé, no puedo decirte adiós Sé que no quisiera decirte, es difícil para los dos Si quisiera yo mirar, esos tus ojitos bellos Sé niña de mi alma, tienes que marcharte lejos Pero pronto volverás, pero pronto volverás Pero pronto volverás, que así lo prometiste Mi dulce día Mi dulce día Tu llegada No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós Gracias por ver el video.